Voy a darte por tu boom 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 Cuando te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte el lugar Ay ma loca No me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida